Muy buenas guerros y guerras de la salud, otro día más en mi canal de YouTube, si eres nuevo o eres nueva, bienvenido y bienvenida a mi canal, y si, si, este es tu canal, ¿vale? Nada, este vídeo es dedicado exclusivamente, en este caso, es por el Día de la Madre, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que veáis lo que hizo la peque, quiero que veáis su día más o menos resumido, porque tampoco puede ser muy largo, ya que es un vídeo que no va a ser viral, pero bueno, por lo menos para que la veáis, veáis la cara, pero prometo que, y ahora lo voy a decir, y este vídeo no nos está viendo de ya, pero si llegamos en mes de mayo, estamos a 5, 5 de mayo, llegamos a los 1.000 suscriptores, 1.000, le regalo el iPhone, depende de vosotros, en mes de mayo, si no llegamos, pues no se lo regalo, me ahorro pastas, ¿eh? Es que, a ver, me haríais un favor, porque no tengo, y tendría que ver cómo lo hago, pero yo lo prometo, si llegamos en el mes de mayo a los 1.000 suscriptores, así que, depende de vosotros, se lo regalo, así que supongo que cuando vea este vídeo ella dirá, suscribiros, 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 así que, nada, ahí os dejo su día. Un niño y un pato nacieron el mismo día, al cabo de un año, ¿cuál es más mayor? Los dos, son iguales. ¿Yure? El, eh, que lo diga yo. Sí, dejo a Yure, aunque si no... El pato por el pico, ¿no? El pato, ya que tiene un año y pico. ¿Puedes abrir el número 1? ¿Qué será mío? ¿Qué me habrá robado? Vaya día de la madre, eh, sorpresón. Esto ya lo ha hecho en su casa, aquí en el vídeo de Yure, del canal, preparado por Verónica, presentadora. Uy, que se me quedaba un poquito así. Y la madre, súper sexy, como veis, en pijama. A ver qué te regalan, Ale. Tirirí. Tirirí. Pero es que no, se queja de los regalos, pero no ve los mensajes que le pongo. Sí, he visto el que te repetieron. Eso se lee, ¿vale? Léelo. ¡Ok, Google! No, a la... Fuera música, es copyright. Espero que no se oiga mucho, siendo que putada. Bueno, si salta el copyright, no estoy monetizando este vídeo y no se va a monetizar mucho. No, no, por favor, ten cuidado que hay una cosa muy importante. La hija se desespera, no sabe abrir un paquete. Lo abre por aquí. A ver, ¿quién es la rubia? ¿Ese a Colombia? Sí. Hombre, es la presentadora. ¿Quién es la rubia? ¿Esta o esta? Dejalo en la descripción, porque no se abrió un paquete. Un billete de mentira. Qué bien. ¿No querías que te dejase dinero? Hay más 500 euros, mamá. Te quejarás. Ya puedes comprarte la mitad del iPhone. Hostia, tú qué bueno. Para abrirte ese regalo tienes que hacer 10 zancadas. Bueno, deja que haga la sentadilla suma porque a eso le duele. Abre piernas y ahí. Yuli, ven. Ahí. Ole, mi chica. Cariño, en el momento que tal se le va a ver las bragas. Pero venga, una solo para que se grabe. No. Vale, corto y volvemos. Ya está, ya he hecho las 10 sentadillas. ¿Puedes abrir el regalo número 2? A ver. Eso no es el 2. Es ese. ¡Tekú! Te quiero. Y pónete. Otra pinza de las mías. ¿Dónde pones Tekú? Ah, no, es que se ponía te amo y se ha borrado el mensaje. Ya, se ha borrado el mensaje. Sí, estaba por ahí, te lo juro. Otra pinza de las mías. Otra pinza, qué guay. Mira la Yuli, piensa que es comida. De las mías, ¿eh? De las que estoy ahí y mi hija no está embotiendo. Mira la Yuli, quiere comer. La Yuli quiere comer. Oye, mirad qué trabajazo. Vale. Para poder abrir el siguiente regalo, tienes que cantar un trozo de tu canción favorita. Sí, hombre. Genial. Para tu amor, lo tengo todo. Tú sola y todo. Ya está. No. 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 No voy a cantar, que me da vergüenza. Y lo sé. No. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Ya está. Bueno, vale. Ahora puedes abrir el regalo número cuatro. Ahora, cuidado. Trátalo bien. Te quiero. Qué mensajes, ¿eh? Súper originales, ¿eh? A ver qué tienes. Sorpresa. Madre mía, quedaste abriendo el paquete. Ole, ole, ole. ¿Vales? Sí. A ver qué vales. A ver, yo valgo mucho, ¿eh? Yo no me acuerdo, ¿eh? De qué era. Mira, léelo. Bueno, lo leo yo. Normas. Uno. Solo los puedes disfrutar tú, Alex. Entre paréntesis. Así que tú te jodes. Dos. Los vales no son validos varias veces. Solo se pueden usar una vez. Y tres, disfruta dos. Felicio de la madre. A ver qué vales. Para que vayas tú sola, desgracía. Vale número uno. Tin, tin, tin. Vale por un desayuno. Ya lo ha tomado, ayer. Pero mira, o sea, mira. Están currados, ¿eh? Vale. Segundo vale. Vale por un beso. Tin, tin, tin. Vale por una tarda de pelis. Tin, tin, tin. Vale por un masaje con estas manitas. Tin, tin, tin. Vale por una manicura o pericura. Da igual. Tin, tin, tin. Vale por un día de compras, ¿ah? Pero me puedo gastar todo y me iba de porno a todo lo que me compré. No, no, yo te llevo a las tiendas. Tú te gastas el dinero que quieras. Pero, bueno, menos mal que el tema pelis y tal yo no estoy, ¿eh? Vale por un abrazo. Tin, tin, tin. Vale por un día madre e hija. ¿Tú no estás? Ya llevo dos de estos. Vale por unas patatas del McDonald's. Vale por unas patatas del burger. Tin, tin, tin. Vale por una Coca-Cola lata. Vale por una Coca-Cola lata. Dos. Dos latas, coño. Vale por unas chuchas, patatas también. Y vale por unas chuchas, patatas también. Esto se llama comida saludable, ¿eh? Bien. Vale. Para seguir abriendo tienes que hacer tres flexiones. Pero de estas, no, yo solo puedo hacer estas. Ay, que yo no puedo. Pues a ver, esperad un segundo. Entonces seis. No. A ver, seis como te he enseñado. Codos abajo. Así no te he enseñado, desgraciada. Ahí, polócate bien. Ahí, uno, bloquea el abdomen, muy bien. Dos, besa la pared. Ahí, tres, besa la pared. Cuatro, besa la pared. Se está poniendo los cuerdos con la pared. Y muy bien, seis. Y ahora mil centavillas. Abre el regalo número ninguno. Esto era de gratis. ¿Qué ha dicho que es de gratis? No, que no, el número tres. Joder, me ha hecho ilusiones. Te quiero. Otro mensaje que original. Como yo, es que soy muy original. Estoy sudando. Estoy sudando. La presentadora no se puede quitar la chaqueta. Eso es lo que hace la televisión. Bueno, si te fijas, Jorge Javier, como veis, mucho salva menos a la quita nunca. Ay, qué guapo. O sea, no es guapo, pero qué majo. Cuéntais un beso. Te amo y un beso. Con esto es guapito. ¿Cómo, cómo, con qué? Qué madridito. Venga, más pruebas. Bueno, ya te queda poco. Para conseguir el regalo necesitas hacer... ¡Nada! Te lo mereces. Puedes abrir el número seis. Yo hubiese dicho, tienes que hacer diez burpees. Eso se lo pongo de aquí. Es que mira qué sexy. Ella con su pijama, tío. Mira la caja de palomitas. Eso es para el cine. Las películas esas que yo no voy a estar... Palomitas con amor. Cada palomita tiene un mensaje. Espero que te encanten. Ingredientes. Amor, 99%. Muchísimo amor, 100%. Joder. 99% es decir, tiene más del 100%. No sé, vale, mira. Vale, mira. ¿Qué es esto? Palomitas. Pero míralo. No, a ver. A ver las palomitas, mirad. Ahí. Tiene que coger una con la boca. Si os dais cuenta, aquí hay un doble fondo. Tienes que meter la boca. Venga, tienes que meter la boca. Que tienes que meter la boca. Y coger una, que son palomitas. A ver, venga, muy bien. Vamos todos, pero bueno. Eso, olvídate. Ahora mismo estamos... Gracias por tus abrazos y besos. Gracias por darme el último trozo de pastel. Aunque sé que en el fondo lo querías. Ay, mamá. Son cosas muy bonitas. Ay, ay, mete ahí la... ¡Ay! Mete la boca. Pero puedes dejar los papeles a algún lado, eh. Te dejamos. Gracias por quedarme desde pequeñita. Te quiero. Menos más que había doble fondo, tío. Pues hay un montón todavía. Eres lo mejor de todo. Gracias por aguantarme. Espera, espera, espera un segundo. Pero aquí qué pone. Aquí, aquí qué pone. Que se suscriban a mi canal, ¿no? Sí. Lo pone, ¿no? No, espera. Espera, espera. Sí. ¿Qué dicen? 300 likes. Para ver mi cumpleaños en el... Sí. Vale. Lo preparo yo. Sí. 300 likes. Que se suscriban todos. Y todos los que vean el vídeo que se suscriban, ¿no? Sí. Vale. Venga, hasta luego. Nada. Ya sabéis. 300 likes. Que no llegaremos ni de coña para ver mi cumpleaños. Espera, espera, espera. 50. 50 likes para que vean mi cumpleaños, ¿no? Que lo vas a preparar tú. Sí, yo. Es que tengo que seguir. ¿Eh? Y que se suscriba a todo el mundo que vea este vídeo a mi canal. Los que están suscritos, que no se suscriban y se vuelvan a suscribir, ¿vale? Y que te llamen puta por comentarios. Y luego me quedas casi. Calla. No se puede hacer nada bonito. No se puede hacer nada bonito por estar siempre a mi lado y por entregarme tu vida. Bueno, tiene que salir. Estás llorando, mía. Cati llora. A ver, a ver. Gracias por hacerme la comida y la cena siempre. Que no me vais a... Estoy dormida. No, mierda dormida, dice. Va a llorar. No voy a llorar. Gracias por todo. Que no voy a llorar. Estás muy segura. Eres la mejor veterinaria. Eso es cierto. No quería decirlo, pero es cierto. Te amo. Esta perra está ahí, chupándose el chumino y el hilo. Yuriko, no te chupes. Joder. Gracias a estos grandes profesionales. Sí. Ahora esto, hombre. Joder, Alex, es que también... Era el doble fondo, ¿eh? Tampoco... Te amo. A ver, hazle que lo enseñe a pie. ¡Ah! Había escrito que eran balomitas normales. Vale. Me ignoro. Te lo leo yo, te lo leo yo, te lo leo yo. Bueno. Se galló, pero no piques. Bueno, mamá. Solo quiero decirte que muchas gracias por todo, por estar ahí siempre y por cuidarme desde chiquitita. Bueno, pequeñita. Sé que no te lo digo mucho, pero quiero que te sepas que te quiero demasiado de verdad. Espero que te gusten todos los regalos y que disfrutes de la cuarentena. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, un corazón! ¿Pero? Un corazón. Joder, qué arte tiene dibujando. ¿Algo más? Espérate. ¡Qué bonito! A esos molan más. Vale. Como veis, queda un regalo. ¿Lo vas a disfrutar? ¿Ah, sí? No lo he visto. Hostia, tú, Verónica. Lo vas a disfrutar cuando grites por la ventana. Me aburro. Si no, me lo quedo. Bueno, será algo mío. ¡Vuelto! Vamos, vamos. No, esto por la apariencia. No fue un libro por su portada. Me aburro. No, 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 no. ¡Esa mariconada! ¡Me aburro! Ya está. ¡Sale corriendo! A ver, en la descripción, por favor. Un segundo. Un segundo. Sí, lo voy a gritar porque es que si no... Vamos a gritar feliz día de la madre. Vamos a gritar eso. Pero por favor, en la descripción... No lo abras, espérate. En la descripción, ¿se ha escuchado en la calle lo que ha hecho? ¿Da respuesta sí o no? ¡Sí! No, pues vamos a gritar feliz día de la madre. No, por favor, qué vergüenza. ¡Feliz día de la madre! Mi Dios ha mirado. Esa es que es la época del... Ahora toca a los abuelitos salir con los nietos. ¡Venga! Ya está más cómoda, ¿no? Abre el súper regalo. Te cuidado, no lo rompas, ¿eh? Es frágil. Es súper frágil, ¿no? Es muy frágil, ¿no? Broma, ¿eh? ¿Por qué? A ver, esto es entre la presentadora y el cámara, ¿sabes? O la cámara. Bueno, el cámara. Un pen de eso, ¿no? Usado. Pero, ¿qué lleva dentro el pen? ¿Eh? ¿Qué lleva dentro un pen? Fotos. Pues nada, vamos a ver las imágenes. ¿Y es esto? ¡Chachán! ¿Te gusta? Me encanta. Joder, no te quejes, te ha hecho una buena foto. Sí, sí, sí. ¡Feliz día de la madre! ¿Qué quieres? Tú y tu hija. Muy bien. Con canas. No sé, las canas las tengo. Bueno, cierra los ojos. De la madre. ¡Feliz día de ahora! ¡Feliz día de no! ¡Feliz día de la madre! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.